hola mi gente linda cómo están en el día de hoy si tú alguna vez no has preparado albóndiga de carne de res hoy aquí en mi canal yo te voy a enseñar cómo hacerlo así es que quédate ahí acompáñame a hacer esta receta comenzamos para esta receta vamos a necesitar 2 libras de carne molida aceite pan rallado 2 cucharadas de sazón licuado del que yo preparo una cuchara de vinagre media cucharadita de orégano sal al gusto un huevo una cucharada de pasta de tomate ají morrón rojo picado ají verde picadito y cebolla ahora vamos con la preparación de las arbóndigas y lo primero que voy a hacer es agregar el sazón el orégano el huevo una pizca de sal vamos a agregar el pan rallado poco a poco ahora voy a mezclar todo esto vamos a agregar un poquito más dos cucharadas más entonces yo con mis manos limpia ahora que la tengo entonces yo le voy a la voy a mezclar así para que se me haga más fácil ahora con una cuchara yo voy a ir tomando porciones así pequeñas vamos a apretar un poquito la carne y la ponemos aquí en el centro de mi mano me doy vuelta y así se hace la bolita sigo haciendo otra más le doy una apretadita me la pongo en el centro aquí como se ve ahí y ya está otra bolita quiere decir que así voy a hacer con la demás bolitas en un cardero voy a agregar aceite suficiente para freír las arbóndigas vamos a dejar que se caliente un buen poquito para poder freír las ya que el aceite está caliente vamos a ir agregando las arbóndigas ya que las arbóndigas se cocinan por abajo y cogen su color entonces vamos a voltearlo para que del otro lado también se cocine bueno después de haber sacado las arbóndigas verdad en el mismo aceite que quedó yo le saqué un poquito entonces así mismo ahí mismo que yo voy a hacer el escabeche le voy a poner una cucharada de pasta de tomate le voy a poner por aquí la cebolla el ají morrón rojo el ají verde le voy a agregar aquí la cucharada de vinagre y le vamos a poner media cucharadita de sal ahora voy a mezclar todo esto y vamos a hacer una rica salsa entonces ya que está sufriendo ahí ahí mismo que yo voy a agregar las arbóndigas ahora en este momento yo le voy a agregar un poquito de agua y ahí la vamos a dejar que se hiervan como un poquito verdad para que su salsa se le se le haga y luego le mostramos bueno vamos a ver cómo están estas arbóndigas guau súper espectacular está divina ahora no queda servir nada más bueno mi gente he terminado ya con esta deliciosa receta y como siempre yo le voy a dar la probadita buen provecho súper rica suavecita con un sabor increíble yo espero que esta receta ustedes la puedan preparar como yo la hice y que la compartan también se suscriben me mandan sus lindos comentarios me siguen en instagram y nos vemos en la próxima receta chao chao